Son cosas que pasan, sobre todo cuando estamos a punto de salir de la casa o tenemos prisa. Por eso es bueno saber algunos de estos trucos que te pueden salvar en una emergencia de moda. Yo no sé por qué tardé tanto en comprarme uno de estos. Arregla, transforma, actualiza tu ropa y hasta desaparece tus problemas. Claro que solo me refiero a problemas de índole fashionista. Hoy te comparto 12 trucos ingeniosos y prácticos o lo que voy a llamar resuelves de la moda para sacarte de apuros y subirte lo lindo. Los lazos o pañuelos no son solamente para usar en el cabello o en el cuello. Aparte de verse bonitos, también pueden resolver varios problemas de moda. Por ejemplo, tienes unos pumps que te encantan pero se te salen cuando caminas. Además, quizás es hora de darles un nuevo look. Pues sencillo, agarras la cinta o el pañuelo y lo vas a colocar debajo del pump. Luego entonces vas a cruzarlo en tus piernas, amarás un lazo y tienes look nuevo de zapato. Si tienes una cartera a la que se les rompió el manguillo, muchas veces cuando son así en cadenas se parten, se rompen fácilmente o tal vez es una cartera tipo sobre que quieres llevar al hombro. Nuevamente sacas la cinta o el pañuelo. Para estas pelotitas odiosas que les salen a la ropa, esto sucede cuando hay veces que usamos un pantalón muy frecuentemente, ya está un poco viejito, pero tal vez si no fuera por las bolitas se ve muy bien. O a veces sucede que rosa la cartera y le salen las pelotitas esas también. Esto es un resuelve bien fácil. Puedes usar una rasuradora como también puedes usar una maquinita como esta que encontré en Amazon. Es literalmente una afeitadora. Se lo pasas. Y voilà. Desaparecieron las pelotitas. La maquinita diría que es útil para ropa delicada. Si es una ropa más resistente, la rasuradora es perfecta para resolver. Quizás estos trucos no cambien el mundo, pero pueden ser un mundo de ayuda para ti o para otra persona que se encuentre en uno de estos aprietos. Así que si te gusta el tema de este video, dale like y compártelo. Esto sí que me trae recuerdos y sigo usándolo porque definitivamente es un resuelve de moda, sobre todo cuando no quieres manchar tu ropa una vez estés maquillada. Y esto lo aprendí en mi época de modelo, cuando durante los desfiles de modas nos teníamos que poner un pañuelo como este para no manchar la ropa. Muchas veces nos teníamos que cambiar muy rápido o eran piezas de ropa muy difíciles de poner y quitar y el pañuelo salvaba la pieza de ropa. Así que es bien sencillo. Simplemente agarras un pañuelo, puede ser uno como este, que sea suficientemente grande para cubrir tu cabeza y el rostro. Lo amarras al frente, te pones la pieza de ropa, te quitas el pañuelo y listo. Son mis botas favoritas. Las compré en Colombia hace muchos años atrás. Son súper cómodas, están en buenísimas condiciones, excepto por el tacón que pues se despintó. No se ve muy bonito, se ve usado, ajado. Un resuelve muy sencillo para tacones como este es simplemente agarrar un marcador tipo Sharpie. Se lo pasas al tacón, en el área que esté despintada. Y muchísimo mejor ahora, ¿verdad? Quedaron nuevas, le quedan por lo menos cinco años más. Este truquito es viejo pero valiosísimo, tal vez lo has escuchado. Recientemente me estaba saboreando una deliciosa ensalada y me cayó adereza en la blusa. Como era a base de aceite, no salía. Cuando esto te suceda, si es comida con grasa, cuando llegues a tu casa, aplícale un poco de talco. No limpies la mancha con agua. La dejas reposar durante la noche y al otro día, cuando le sacudes el polvo, verás cómo ha desaparecido la mancha. Esto sí es espectacular, sobre todo si eres como yo, que te gusta cambiar mucho de bolso o cartera. Este próximo resuelve es indispensable para no perder tiempo moviendo tus cosas de una a la otra o que de momento se te olvide poner la billetera. Este organizador para la cartera lo he mencionado anteriormente pero vuelvo a mencionarlo porque es buenísimo. En esta época donde muchas viajamos, aquí te muestro cómo llevar tus cadenas en la maleta sin que se enreden. Aquí la solución. Ahora que están subiendo los ruedos con la llegada del verano, posiblemente tus piernas se vean bastante blancas o tal vez tienes venitas o manchas que quieras disimular. Esto es un resuelve espectacular. Esta base para el cuerpo de Dermablend es a prueba de agua. No se transfiere la ropa y cubre todo. Yo tengo las cicatrices de cuando me operaron el tobillo hace unos años. Me fracturé y tengo tornillos, placas de titanio, pero fíjate que cuando aplico esta base sobre ellas quedan prácticamente imperceptibles. Siempre uso Dermablend en mis videos de zapatos para que no se noten tanto las cicatrices. Y esto sí que es algo bien ingenioso para actualizar tus sweaters o posiblemente si tienes un sweater que te queda muy corto, quieres usarlo tal vez con unos leggings o con un pantalón ajustado, pero quisieras que te tapara un poquito más. Tienes esta pieza de ropa que es un ruedo de camisa, pero falso, para usar debajo de ese sweater. Este lo ordené por Amazon, pero después me acordé que tenía esta faldita. Y mira lo bien que funciona tan bien. Ese sweater viejo que hacía tanto tiempo no me ponía ahora tiene un giro más moderno y cómodo porque ponerse una camisa de manga larga debajo puede ser súper caluroso y muy incómodo. Yo no sé por qué tardé tanto en comprarme uno de estos. O sea, ¿cuántas veces le faltaban huecos al cinturón o a la tira de la sandalia? Es imposible hacerle la perforación sin dañarlos, pero esta herramienta es la solución. Se puede graduar de acuerdo al tamaño del rotito que necesites y listo. Tienes el tamaño perfecto para ti sin tener que llevarlo a un zapatero. Otra cosa que conseguí en Amazon y es económico. Te voy a estar dejando los enlaces de casi todo lo que estoy mostrando en este video por si te interesa alguno en el encasillado abajo. Si quieres ponerte varias cadenas como se están usando ahora, pero todas las que tienes son del mismo largo, tranquila. Estos extendedores de cadena son perfectos para lograr el look que quieras. Estos vinieron en un paquete de tres tonalidades de metal. Oro amarillo, rosado y plata. Tremendo resuelve. Y otra manera de transformar algo que ya tienes en algo nuevo. Y hablando de ajustadores, si tienes un brasier que te encanta pero quizás te queda un poco ajustado, tal vez se encogió o echaste unas libritas en estos días, pues estos extendedores te ayudarán a hacerlo más grande y más cómodo. Vienen en tres tonalidades y en dos tamaños diferentes. En nude, negro y blanco. Si luego de ponerte tu ropa negra favorita, te sucede esto, no te preocupes. Puedes hacer una de dos cosas. Frota la mancha con una hoja de suavizador de ropa porque casi siempre tenemos una a la mano en la casa. O puedes usar un borrador de desodorante. Esta esponja especial es un éxito. También la conseguí en Amazon. Solo tienes que frotarla encima de la mancha y remueve el desodorante súper rápido y sin maltratar la ropa. Esa esponjita la uso casi siempre cuando me he visto de negro. No sé por qué, por más que trato de no manchar la ropa con el desodorante o hasta de usar un desodorante que no es... O sea, no se supone que manche la ropa. Siempre sucede. Yo creo que a veces hasta de la misma piel se transfieren células muertas a la ropa y se ve feo. Así que es una manera de lograr que ese trajecito negro se vea totalmente negro y que esa blusa también quede nítida. ¿Tienes algún truquito que te resuelve la vida? Cuéntame y comparte tus secretos conmigo o con nosotras dejándome tu comentario y de todas esas recomendaciones seguramente tendré más resuelves para otro video. Quizás no son trucos que ayuden a todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar a alguien y siempre brinda una mano de ayuda cuando puedas. Es posible que seas la única persona que se esté ofreciendo. Cuando ayudamos a otras, nos ayudamos a nosotras también. Si te gustó este video, recuerda compartirlo y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía que vas a encontrar muchísimos videos más para subirte lo lindo. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que siempre estés al día con lo nuevo. Por aquí te dejo estos videos que creo que también pueden ser útiles para ti. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo. Y sabes que te espero en la próxima. ¡Chao!